¡Enhorabuena! ¡Muchas gracias! ¿Y cómo estás? Pues contento, ¿no? Yo creo que espero ir a una final así. Pues muy contento. La verdad que quizá no me lo esperaba, ¿no? El volver a entrar en este campeonato y mira, por pasar de la suerte del destino, aquí estoy otra vez promocionando y bueno, pues otra chapela que me hace igual dimensión que la primera y que bueno, al final es un día de fiesta para mí y para todos los míos y mira, si se ha conseguido que disfruten y todos, pues muchísimo. Creo que con su pelota la rumba marcaba mucha diferencia, hemos sacado la nuestra, hemos marcado el ritmo, hemos conseguido llevarnos otra patuta al partido, pero bueno, aparte también creo que así igual ha pasado los nervios esos de su primera final, no le veía yo, he hablado con Xavi, ¿no? Que no estaba jugando su partido, que al final que estaba marcando la diferencia era la rumba y bueno, nosotros hemos intentado hacer lo nuestro. Como dije toda la semana, como dije toda la semana, intentar hacer nuestro partido, marcar el ritmo y si eso pasaba, pues nos divertiríamos en el frontón y si no, pues nos tocaría, nos tocaría su tiro. Como te he dicho, hemos marcado nosotros el ritmo, hemos acertado sobre todo la primera parte rematando, cuando empiezas así el partido, pues al contrario, no le queda otra que apechugar, ¿no? Si estás marcado en tu ritmo, ellos al final se lo pueden defender y es complicado. Es normal que al final así hagas, hagas bastantes fallos porque entras un poco a la desesperada, ¿no? Pero yo creo que han hecho un gran partido, de lo que te digo, ¿no? Creo que yo que he estado dentro, te digo que por momentos la rumba marcaba mucha diferencia y que bueno, se ha viajado un partidazo, no ha fallado, no ha hecho tú casi pelota y yo pues la que he tenido he intentado, he intentado meter ritmo, ¿no? Yo es que lo he dicho muchas veces, no es el tema de las chapelas, yo han llegado, me alegro un montón de que han llegado, disfrutar de ellas, pero es la sensación que tengo en el frontón, ¿no? De disfrutar, de pasármelo bien, de salir y estar sentado en el frontón, de estar viviendo lo que estoy viviendo, no estar en otras cosas, quizá eso antes no me ha pasado, ¿no? Y ahora pues estoy entrenando de otra manera, estoy trabajando de otra manera, estoy mucho más enganchado, estoy con otras sensaciones en el frontón y eso me hace disfrutar y pues me han llegado en forma de chapela, me alegro un montón porque no solo disfruto yo, sino que hago de frontón. Pero yo en partidos que no son de competición también estoy disfrutando y eso no se va a cambiar. Pero es un recubrante, aquí no hay que arreglar nada. Está claro que esto no viene de la casualidad, ¿no? Creo que quizá estoy trabajando mucho más que antes, estoy cambiando algunas cosas que antes igual no pensaba que me estaban yendo bien y lo que estaba yendo bien y ahora pues he cambiado esa forma de entrenar que me está haciendo disfrutar y lo único que pido es que me respete las lesiones para seguir disfrutando así, para seguir trabajando, seguir entrenando y que el día de mañana si todo va bien y yo me lo gano que me lleguen partidos mejores con otras oportunidades. Es un búsqueda con otra seguridad en sí mismo, ¿no? Y yo cuando salí en aquella final, lo recuerdo bien, ¿no? Que el que manejaba el catar el cotar era Miguel, el que mandaba era Miguel, el que estaba jugando era Miguel y el que recibió las oportunidades en su momento era Miguel. Ahora el que está disfrutando soy yo, el que creo que está marcando el ritmo en el frontón soy yo y el que está disfrutando, pero una barbaridad soy yo. Para mí fue muy difícil, es complicado quedarte campeón del 4 y medio, te dicen que no te meten en el campeonato, crees que te van a venir oportunidades mejores y de repente ves que vuelves a entrar en el campeonato de promoción. Es complicado asimilar todo eso, pero como dije, me costó, quizás hasta las semifinales no era consciente de lo que estaba jugando y mira, por suerte igual reaccioné a tiempo y aquí estoy. No es un tema de que yo crea que estoy a otro nivel y muchísimo menos, sino que quizás por el tema de ilusión o del tema mental es complicado volver a asimilar que tienes que volver a promocionar otra vez, ¿no? Que crees que estás haciendo bien las cosas y que es como volver a empezar a hacer otra vez y es complicado, ¿no? Pero como dije, cuando jugué a los primeros, no creo que haya ningún pelotari que haya jugado cuatro finales de pareja de promoción. Eso es que cuesta salir mucho del hoyo, que me está costando un montón, que soy uno de esos pelotaris que todos los días que sale el frontón tiene que reivindicarse para intentar conseguir una oportunidad. Y bueno, pues quizás ahora toda esa presión que yo he tenido hasta ahora o todas esas sensaciones que he tenido hasta ahora, las he dejado a un lado, os hago a disfrutar el frontón, os hago a pasármelo bien y bueno, pues sí, como te he dicho, ahora estoy disfrutando un montón y no lo cambio por nada. Gracias.